Hola, buenas noches. Hola, Nati. Adivina dónde estoy. Vamos a esperar un momentito para que nos metemos conectando, para que se estabilice la conexión también. Si se escucha todo claro y no hay cortes, me avisa. Hola. Hola, chicos. Hola, Jackie. Ok, perfecto. Bueno, ya habemos un grupito. Bueno, hoy el tema de hoy son los edulcorantes. Recibimos muchísimas preguntas acerca de los edulcorantes que hoy por hoy es un tema muy controversial, ¿verdad? Y aparte es un tema de mucho interés. Entonces, es súper importante tener claro, ¿verdad? Qué es la definición de un edulcorante, qué tipos de edulcorantes hay, son buenos, son malos, ¿verdad? Y demás, en qué tipo de preparaciones se pueden utilizar, en qué momento se pueden utilizar, las reacciones y demás. Entonces, voy a ir leyendo un poquitito de las preguntas que nos llegaron a la página de la oficina y que me llegaron también a mi perfil para ir evacuando todas las dudas. Igual, si al final nos queda un momentito de tiempo, luego de haber contestado a estas preguntas que nos llegaron de todos ustedes, podemos ir también abarcando esas dudas. Entonces, dentro de las preguntas que nos llegaron, básicamente, bueno, primero, ¿qué es un edulcorante? ¿Nos llegó qué tipos hay? ¿Frecuencia de consumo? ¿Si son diferentes al azúcar o si son lo mismo? ¿Si nos afectan la flora intestinal? ¿Si hay diferencia entre estevia en gotas o la estevia en grano? ¿Si es necesario eliminarlos para bajar el porcentaje de grasa o si no tienen ninguna influencia? Nos preguntaron muchísimo sobre la estevia en gotas. También algunos síntomas que pueden causar los edulcorantes y porque algunas personas son más propensas a ellos. También, ¿cuáles son los edulcorantes que suben el azúcar más rápido, o que suben la glucosa en sangre más rápido? Vamos a hablar también un poquitito de una lista de ingredientes que podemos chequear cada vez que compramos algún tipo de producto para nosotros saber específicamente qué es lo que tiene y qué deberíamos de cuidar que no tenga. Ahora vamos a darle una lista. Entonces, si tienen lápiz y papel, perfecto. Y si la quieren anotar, genial, porque si es una listilla larga, ¿verdad? Entonces, para que la tengan por ahí. Luego hablamos sobre la ansiedad y los edulcorantes, si es mejor reducir la cantidad de azúcar y evitar los edulcorantes o no, entre otras cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de qué generan los edulcorantes en nuestro cuerpo, qué es lo que sucede, el proceso químico que hay, y entre otras cosas. Entonces, bueno, primero, para empezar, un edulcorante es toda aquella sustancia química que va a ser capaz de darle un sabor dulzor al alimento que se lo agreguemos, ¿verdad? Puede ser tanto un edulcorante natural como artificial, ¿verdad? Hay una lista amplia de edulcorantes naturales y edulcorantes artificiales. Tanto en los dos grupos hay algunos que deberíamos evitar y otros que se pueden utilizar en medio, ¿verdad? Entonces, hay que ir abarcando y sabiendo cuáles son, ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿verdad? Como les decía, hay dos tipos, naturales y artificiales. Entre los naturales, ¿qué tenemos? Bueno, va a estar la miel, va a estar la stevia, que es un edulcorante natural, también va a estar la miel de agave, la tapa de dulce, la miel de maple, bueno, sí, la conocida panela también, que en otro lado se conoce a la tapa de dulce como panela, entre otros. Entre los, tal vez, edulcorantes más artificiales, ¿verdad? Están todos aquellos, los polialcones, el malitol, el xilitol, el eritritol y algunos, bueno, como por ejemplo el jarabe de maíz, que también es de origen natural, la fructosa, el sirope de agave y miles de formas que encontramos en el mercado, ¿verdad? Aquí, lo primero que tenemos que tener claro es que, en cuanto a los edulcorantes, es un tema difícil, ¿verdad? Cuando tratamos de, bueno, ah, bueno, antes de entrar en eso, sí es importante aclarar que el azúcar es un edulcorante, ¿verdad? El azúcar es parte de ellos, de todo este grupo. Es un edulcorante natural, pero es un edulcorante, ¿verdad? Sigue siendo un edulcorante, que es una mezcla de glucosa con fructosa, ¿verdad? Es el azúcar de mesa, que es la sacarosa en sí. Entonces, todos ellos van a tener algo en común, ¿verdad? Que va a ser, van a generar un cambio hormonal en nuestro cuerpo, van a generar un cambio en insulina, en glucosa, y eso lo vamos a hablar ahora, ¿verdad? Entonces, primero que todo, en cuanto a los edulcorantes, es importante aclarar que es súper difícil, o a veces cuesta, dejarlos de lado, porque desde pequeños hemos venido creando una relación con el azúcar. Sobre todo a los niños, ¿verdad? Que cuando se portan bien o hacen algo bueno, el premio siempre es un dulce. Entonces, relacionamos nuestras emociones con el azúcar, ¿verdad? De, ok, siempre que haga algo bueno, voy a recibir una porción de dulce. Entonces, vamos a verlo como algo bueno, algo que siempre va a estar en nuestra alimentación. Aparte que, ya en la naturaleza, por lo general, lo que sea dulce es bueno, y lo que sea amargo o ácido puede ser algo que nos pueda causar daño, ¿verdad? Entonces, ya inconscientemente traemos eso en nuestra mente, que ya tenemos esa relación con el azúcar desde siempre, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para muchas personas desapegarse, quitar ese apego al azúcar del todo. En cuanto a, ya empezando en cuanto a las preguntas, bueno, siguiendo por ahí, son malos, como les decía. Hay tanto edulcorantes naturales que no son del todo buenos, por ejemplo, como el jarabe de maíz, que es tan común en productos comerciales. El jarabe de maíz es uno de los edulcorantes más baratos que hay en la industria, por eso es que se utiliza tantísimo y por eso es que está incluido en casi que todos los alimentos. Es uno de los que eleva o el que tiene el índice glicémico más alto, es decir, eleva nuestros niveles de glucosa, de insulina. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con él. Yo diría que en la medida de lo posible que lo evitemos por completo. Esa es una de la lista que vamos a, está dentro de la lista de edulcorantes que deberíamos de reducir de nuestros productos y de nuestro uso diario, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con él. Básicamente, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando, que es lo que me preguntaba, ¿qué sucede cuando consumimos azúcar? Cuando consumimos azúcar o alguno de estos edulcorantes, la mayoría, lo que va a suceder es que el azúcar entra en nuestro cuerpo y por medio de estimas digestivas y demás, el cuerpo lo va a cortar en fracciones más pequeñas hasta llegar a ser glucosa. Todos van a llegar, en alguna manera, a convertirse en la parte más pequeña de los azúcares, que es la glucosa. Entonces, en el caso de, por ejemplo, en el azúcar de mesa. Entonces, cuando llega a convertirse en glucosa, dependiendo del índice glicémico de este azúcar o de la cantidad de azúcar que estemos agregando, va a generar una respuesta en la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas, encargada de ubicar ese azúcar a donde tiene que ir, a las células en donde se necesita esa energía, ¿verdad? Entonces, hay ciertos tipos de edulcorantes que elevan muchísimo más esa respuesta a la insulina, ¿verdad? Que nos elevan muchísimo más los niveles de glucosa en sangre y por ende, van a llegar a generar un exceso de energía o de glucosa en sangre y por ende, se van a convertir en grasa, ¿verdad? El cuerpo, el hígado los va a metabolizar y se van a convertir en grasa. Al final, o en triglicéridos o en tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que cuando estamos en un plan de pérdida de porcentaje de grasa o de peso, tengamos en cuenta muchísimo más, ¿verdad? Todo este tema, porque nos va a afectar, pues, nuestras metas. Además de que, por supuesto, un exceso de azúcar en sangre constante, ¿verdad? O de glucosa en sangre, que nos esté elevando los picos de glucosa y de insulina, nos puede llegar a padecer, por ejemplo, de diabetes tipo 2, entre otras afecciones cardiovasculares y demás. Entonces, por eso es tan importante, no solo por estética, ¿verdad? Sino por salud, que es lo más importante, cuidarnos de la cantidad que estamos utilizando, del tipo de glucorante que estamos utilizando. Otra de las cosillas que me preguntaban, me preguntaban sobre la fructosa. La fructosa también, bueno, la fructosa es el azúcar que contienen las frutas, ¿verdad? Está la lactosa, que es el azúcar que contienen los lácteos, y la glucosa, que es parte del azúcar de mesa, la sacarosa también. Entonces, la fructosa es un carbohidrato, es un azúcar muy edulcorante que hay que tenerle muchísimo cuidado. Se había hecho muy popular porque había un estudio que dice, bueno, hay varios estudios donde la fructosa dice que no afecta los niveles de insulina, no hace elevar los niveles de insulina. Sin embargo, la fructosa, al no elevar los niveles de insulina, se metaboliza directamente en el hígado, ¿verdad? No eleva los niveles de insulina, como les decía. Entonces, se metaboliza directamente en el hígado y se convierte en triglicéridos, inmediatamente, o en tejido de pozo. Entonces, es muchísimo, no pasa por ese camino, ¿verdad? Que tal vez pasaba la sacarosa o algún otro tipo de edulcorante, sino que se convierte de una vez en tejido de pozo. Entonces, por eso hay que tener tantísimo cuidado con todos aquellos alimentos que vengan añadidos con fructosa. Eso sí, para dejar en claro, no es la misma reacción que tiene el cuerpo como cuando consumimos fruta, que tiene fructosa, por supuesto, pero también tiene fibra, ¿verdad? Entonces, esto hace que pase lentamente al torrente sanguíneo y no genere esa misma reacción, ¿verdad? En el cuerpo y a nivel de hígado y demás. Sin embargo, también es importante aclarar que hay que tener un orden también en el consumo de frutas. También podría afectarnos. Entonces, definitivamente tendríamos que incluirlas altas en fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, también hay que tener una reacción estipulada de acuerdo a nuestro plan de alimentación, ¿verdad? Y a nuestras metas. Bueno, dentro de las otras preguntas que me decían, ¿qué efectos pueden tener los azulcorantes artificiales? Pues muchísimos de ellos, como les decía, el jarabe de maíz, algunos como el malitón, que es un azúcar artificial. Ya está estudiado, ¿verdad? Como el azesulfame K y entre otros que pueden tener relación. No está del todo dicho, ¿verdad? Pero hay muchísimos estudios que lo relacionan con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades digestivas, ¿verdad? Que generan náuseas, que pueden generar cólicos, gases, pueden generar diarrea, estreñimiento. Entonces, muchísimas veces, por eso es que las personas cuando consumen algún producto con algún edulcorante artificial, puede, o alguno de estos, por ejemplo, el jarabe de maíz, puede generar alguna molestia digestiva. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellos. También ya está estudiado, ¿verdad? Que el azúcar se relaciona con el cáncer, ¿verdad? Que es básicamente el alimento de las células cancerígenas. Por eso una reducción de ellos sería lo más indicado, ¿verdad? Y tratar de eliminarlos por completo. Yo siempre me preguntaba, me preguntaban por acá que qué se podía hacer, que si era mejor reducir la cantidad de azúcares o preferir edulcorantes artificiales. Yo siempre les he dicho, yo prefiero que hagamos una reducción progresiva hasta que no utilicemos nada de azúcar y lo dejemos por ahí. Yo prefiero que no utilicemos ningún tipo de edulcorante artificial. ¿Por qué? Por todos estos motivos, ¿verdad? Porque pueden generar molestias digestivas, porque pueden estar relacionados, ¿verdad? Con un incorrecto metabolismo hormonal, entre otras cosas. Entonces, yo preferiría que se haga una reducción progresiva del azúcar que si estamos consumiendo dos cucharaditas en el café por día, pasemos a una. Hasta que agarremos el gusto al cafecito o al té de más con menos azúcar y hasta que lo quitemos de esto, ¿verdad? Algunas personas prefieren hacer una progresión por medio de edulcorantes. Dentro de los edulcorantes naturales que recomiendo, que me gustan, realmente está la stevia, ¿verdad? La stevia en gotas, que es la mejor opción, es la más natural. Es el que trata de no eleva tantísimo el índice, no es de un índice glicémico tan alto. Lo importante dice, ojalá que sea en gotas, ¿verdad? Porque muchísimas veces en el mercado hay productos a base de stevia, sobre todo de stevia o sobrecitos de stevia, que vienen acompañados también con sacarosa, que es azúcar de mesa, ¿verdad? Entonces, al final, algo bueno, pues lo seguimos mezclando con azúcar y seguimos con el mismo ciclo de la ansiedad. Hay que tener en claro que, sobre todo con el azúcar y entre otros edulcorantes, lo que generan cuando entran al torrente sanguíneo, o cuando nos elevan los niveles de glucosa en sangre, también al mismo tiempo activan neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, que están relacionados a un estado de felicidad o de estabilidad emocional, de euforia y demás. Entonces, empezamos a crear un ciclo de ansiedad por medio del azúcar y que por eso muchísimas veces nos cuesta tanto dejar, porque siempre tenemos presente el azúcar, ¿verdad? Entonces, consumimos este tipo de edulcorante, nos elevan los niveles de glucosa, así mismo nos elevan o nos activan los neurotransmisores que generan, ¿verdad? Tanto felicidad y más, y entonces, luego ese pico de glucosa, así como subió, porque la insulina salió a poder ubicar ese azúcar a donde tiene que ir, así mismo hace que ese pico de glucosa baje inmediatamente. Y entonces es ahí cuando buscamos algo, otra cosa dulce, y nuestra ansiedad continua, ¿verdad? Es como cuando comemos un pedacito de confit, en dos o tres segundos, tal vez más, un minuto o dos, queremos un poco más, ¿verdad? Buscamos otro tipo de dulce, porque nos generó a nivel cerebral, ¿verdad? Estabilidad y al mismo tiempo baja y otra vez lo queremos buscar. Entonces, es un ciclo de nunca acabar. Por eso, entre más podamos reducir la cantidad de edulcorantes, tanto artificiales como naturales, es la mejor opción. A nivel calórico, tanto la miel como la tapa de dulce, como el azúcar, están muy relacionados. Sí, me preguntaban sobre el uso de la miel. La miel, sí es cierto que tiene propiedades antibacteriales, antimicrobianas, es antioxidante, tiene vitaminas y demás, lo que pasa es que en el mercado viene tan refinada la miel, que en el proceso todo eso se pierde y termina siendo, pues, simplemente un edulcorante más. Entonces, si queríamos buscar los beneficios en la miel, pues, no lo vamos a encontrar de esa manera, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo también con la tapa dulce o el azúcar moreno, es exactamente igual que el azúcar. Entonces, lo que debemos saber, la clave está en la reducción del consumo del minuto, ¿verdad? Progresivamente, en cuanto, en cuanto a eso. Ya luego, bueno, me decían sobre la lista de ingredientes, que si quieren podemos ir tomando nota, de ingredientes que deberíamos de revisar a la hora de comprar o de los productos de la industria, ¿verdad? Que podemos revisar para que son dañinos para la salud, ¿verdad? Que nos afectan tanto nuestro metabolismo, nos pueden afectar el índice glicémico, la insulina, la producción de insulina y demás. Entonces, si quieren ir tomando nota, voy a irlos diciendo poco a poco para que los anoten. Y entonces, en la medida de lo posible, cada vez que uno de estos ingredientes esté en alguno de nuestros productos, es mejor no comprarlo, ¿verdad? Porque ya están relacionados con todo lo que hablábamos anteriormente. Entre ellos, por supuesto, está el azúcar o sacarosa, que es el mismo nombre, ¿verdad? Hay varios nombres para un mismo producto, pero por eso es que deberemos de reducirlo. El azúcar o sacarosa, el jarabe de maíz, la glucosa, la fructosa, el sirope de agave, el aspartame, la sacarina, el sorbitol, el almíbar, la melaza, el azúcar moreno, la miel, la dextrosa, la dextrina, la maltodextrina, la tapa de dulce, la sucralosa, el maltol y el azesulfame. Entonces, es una lista, hay varios más, pero eso es como la lista principal que se encuentra dentro de los productos que conseguimos en el mercado. Por aquello, este live va a quedar grabado, entonces... Perdón, creo que hubo un error con la aplicación. Si lo di muy rápido, igual queda grabado por ahí. No sé si me están escuchando bien o no sé porque el celular se paró un momento, entonces no sé si me siguen escuchando o si hubo algún cambio por ahí. Y bueno, dentro de... Perfecto, gracias Jackie. Dentro de los... De los edulcorantes artificiales que me preguntaban que cuáles se pueden consumir, ¿verdad? Obviamente, siempre controladamente, dentro de los recomendados está el salitol y el eritritol, que estos no elevan los niveles de insulina, ¿verdad? Su índice glicémico es menor. Entonces, aparte que aguantan altas temperaturas, entonces se pueden utilizar para cocinar. Son parte de los edulcorantes artificiales recomendados, que son... Todos ellos forman los polialcoles, ¿verdad? Que muchísimas veces en el etiquetado nutricional, por eso es tan importante a la hora de comprar los productos procesados, leer la etiqueta nutricional, qué es lo que trae, qué estamos consumiendo realmente, cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo. Y vigilar cada uno de esos ingredientes que hablamos anteriormente. Entonces, la idea es ojalá, como decíamos anteriormente, tratar de hacer un cambio, de tratar de hacer una reducción en el consumo de cualquiera de estos y tratar de evitar a toda costa ojalá el jarabe de maíz, ¿verdad? Que ya está demostrado que está relacionado con problemas digestivos graves, ¿verdad? Que aparte eleva los niveles de insulina increíblemente y qué pasa cuando se elevan los niveles de insulina o cuando constantemente estamos comiendo, consumiendo azúcar o algún tipo de edulcorante. Y cuando ya la insulina, cada vez que consumimos azúcar, la insulina es secretada por el páncreas, empieza a salir más y más y más y más y más y entonces es cuando viene lo que se llama el síndrome de resistencia de la insulina, ¿verdad? Que es tanto la insulina que está en sangre que le toca la puerta a las células y ya estas no responden hacia la insulina como lo hacían correctamente. Entonces, es ahí cuando puede haber un aumento de peso, un aumento en el porcentaje de grasa. Ya la insulina no está trabajando al 100%, no está ubicando ese azúcar a donde tiene que ir correctamente, ¿verdad? Entonces, para tratar de evitar esto, llegar a un punto en donde nuestra insulina ya no esté funcionando de una manera correcta, es por eso importante la reducción del consumo de cualquiera de estos, ¿verdad? Que el cuerpo tenga un correcto funcionamiento de la insulina, que la cantidad que estemos consumiendo sea la adecuada para que haya, la insulina vaya y ubique a donde tiene que ir esta cantidad de glucosa o energía y listo. No haya un exceso que no se vaya a convertir en tejido de pozo y que genere un aumento de peso. Dentro de los factores también que generan esos decorantes, tanto artificiales o naturales como los que les decía anteriormente, ¿verdad? Es que impiden la correcta oxidación de las blancas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener cuidado por ahí cuando estamos en un plan de pérdida de porcentaje de grasa o pérdida de peso, porque no se va a dar un correcto metabolismo de las mismas, ¿verdad? Y entonces va a venir poco a poco en un aumento de ellas. Sí, ahí también hay que tener un cuidado especial, ¿verdad? Del consumo de harinas o carbohidratos que también aplica los refinados. Entonces, puede pasar muchísimo, ¿verdad? Lo que hablábamos de todos estos edulcorantes. Entre más refinado sea el carbohidrato, menos cantidad de fibra tiene y por ende van a pasar más rápidamente al torrente sanguíneo, van a elevar nuestros niveles de glucosa y nuestro ciclo de la ansiedad se va a mantener. Entonces, también cuidado por ahí. Yo creo que ya casi que hemos abarcado muchísimas de las dudas que nos mandaron por acá. Entonces, podemos ir viendo preguntitas. ¿Qué si recomiendo los endulzantes en gotas? En ese caso, el que recomiendo es la stevia natural, la 100% en gotas. Esa es la más limpia y pura posible, ¿verdad? Más o menos dos gotitas equivalen al mismo dulzor de una cucharadita de azúcar, para que lo tengan en cuenta. ¿Después de cuánto tiempo de consumirlos mejora la sensibilidad a la insulina? En ese caso, la sensibilidad a la insulina es completamente posible, ¿verdad? Reestructurarla, ¿verdad? O volver a que la insulina funcione correctamente. Más o menos, pues, depende muchísimo del organismo, ¿verdad? Y de la persona. Depende muchísimo de toda la carga hormonal que tenga la persona en ese momento. Pero sí es completamente posible volver a que la insulina funcione correctamente, luego de reducir la cantidad de azúcar que estemos consumiendo día a día. Ah, bueno, otra de las cosas que hablábamos por ahí es que el azúcar nos puede afectar muchísimo a la producción de colágeno, ¿verdad? Y ya sabemos que el colágeno afecta también nuestra elasticidad, la apariencia de la piel, entre otras cosas. Entonces, muchas de las cosas que puede causar también es retención de líquidos y demás. Entonces, por ahí también hay que tener muchísimo cuidado. Que también nos puede afectar a nivel de apariencia de nuestra piel. Otra de las dudas que venían por acá era que, ¿por qué cuando consumo adulcorantes me dan náuseas? Y eso es súper común, ¿verdad? Sobre todo en algunos polialcoles, como en el malitol, que el malitol está asociado específicamente a un mal funcionamiento del sistema digestivo. A que haya cólicos, a que haya náuseas, a que haya exceso de gases, a que hasta estreñimiento puede causar, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el uso de ellos, porque ya está asociado a un incorrecto funcionamiento del sistema digestivo. Si ya de por sí tenemos algunas molestias estomacales, mejor evitar todo aquel tipo de alimentos que puedan afectarnos digestivamente, ¿verdad? O que lo empeoren aún más. ¿Es mejor tener dieta en el desayuno o en la cena? Depende a qué te refieres con dieta. No sé si estás hablando tal vez de una reducción calórica, o si es mejor consumir el desayuno o la cena. No sé si me puedes aclarar por ahí para ayudarte. Bueno, dentro de otras de las preguntas que me hacían por ahí, es que se afecta a la flora intestinal, ¿verdad? Entre los efectos adversos que tienen los edulcorantes, que está asociado a una reducción de la flora intestinal, y es por esto que se causan los problemas gastrointestinales, que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La flora intestinal es quien se encarga de defendernos contra todo aquello que consumamos vía oral. Y cuando esta se ve reducida, por supuesto que estamos más propensos a padecer cualquier molestia estomacal. Lucía, en cuanto a las calorías, ok. Pues realmente esto depende muchísimo de todo tu metabolismo, de cuál es tu funcionamiento día con día y demás. Realmente lo que uno busca es tratar de distribuir tus calorías de la manera más equitativa posible a lo largo del día, que no vayamos sobrecargo en un solo tiempo de comida, ya sea desayuno, almuerzo, cena, de todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, que sea, como te lo dije, lo más equitativamente posible. Entonces, realmente para mí la recomendación es no saltarse ningún tiempo de comida. Consumir frutas en la noche para la ansiedad post-cena se vale. Realmente, pues ya se ha visto y está demostrado que las frutas se pueden consumir a cualquier hora del día, ya sea en la noche, en el día o en la mañana, que el metabolismo, la glucosa y la insulina igual pueden funcionar y metabolizar el azúcar, ¿verdad? O metabolizar los componentes de la fruta. La clave está en la porción de fruta que estemos consumiendo en ese momento del día, sea noche, día o mañana, ¿verdad? No es lo mismo consumir una porción de fruta, un banano, una mandarina, una taza de mango, a consumir dos, tres tazas de frutas variadas en un solo tiempo de comida. Obviamente, la carga glucémica va a ser mayor, la liberación de insulina también, por ende, y puede afectar nuestros niveles de ansiedad en ese momento. Y aparte que, pues nos va a dar un extra de energía que tal vez para la noche no sea lo más adecuado, entonces por eso hay que tener un poco de cuidado. Pero perfectamente se puede hacer una post o una merienda post cena con una ración de fruta. Ojalá de bajo índice glicémico, ¿verdad? Para que no nos afecte la liberación de insulina tampoco. En este caso, como usted decía, puede ser una mandarina, pueden ser uvas verdes, pueden ser fresas. Ajá, para la ansiedad es muy recomendable decirle al paciente que haga helados de frutas. Sí, correcto, ¿verdad? Entre más natural pueda ser el snack, cuando tenemos algún tipo de ansiedad, mejor. Yo siempre le recomiendo que también podemos hacer gelatina con bolsitas de té, de frutas. Ahora hay una variedad increíble en el mercado de té, de todas las frutas, hay té de canela, té de manzana, té de melocotón y con gelatina sin sabor. Aparte de que nos aporta colágeno, ya es la fuente más barata de colágeno que tenemos. La podemos hacer y agregarle uno o dos sobrecitos de té, ¿verdad? Una infusión de té a la preparación de la gelatina. Y ya con eso podría servirnos para la ansiedad cuando queremos comer algo dulce o cuando queremos comer algo diferente, ¿verdad? Durante el día. De igual manera los helados con fruta, ya sea con yogur, ya sea en agua, son perfectas opciones de snacks cuando tenemos ese deseo de comer algo. O que tenemos o sentimos ese poquitito de ansiedad porque nos llena bastante bien. Lo mejor siempre es comer la fruta real, ¿verdad? Porque la cantidad de fibra de una fruta real no es la misma a la que por ejemplo consumimos en un jugo de fruta o en un batido de fruta. La cantidad de fibra pues sí se pierde en el proceso de elaboración. Entonces siempre la fibra nos va a mantener más llenos por más tiempo y va a tratar de ayudar a regular los niveles de glucosa y de insulina. Entonces la recomendación es mejor una pieza de fruta y si no también podemos hacer alguna preparación con fruta que también nos pueda ayudar. Ojalá mezclarla con algún otro tipo de alimento que nos aporte la fibra que tal vez estamos perdiendo un poco en la preparación. Pueden ser semillas, almendras, mamí, podemos agregar lechía que también es una fuente de grasas saludables y tiene muchísima fibra y calcio. Y si no también el yogur es una excelente fuente aparte de vitamina D. No sé si hay alguna otra dudita por acá. Yo creo que no sé. Yo creo que ya casi vamos terminando. Vamos a ver si buscamos acá. Bueno, mucho de lo que me decían era de qué edulcorante se puede utilizar para cocinar o cuáles son las mejores opciones para realizar algún tipo de receta con ese sabor dulce. Yo siempre les recomiendo que tratemos de utilizar algún tipo de fruta en la preparación. Sobre todo frutas como el banano que aportan ese dulzor natural que va a ser metabolizado de una mejor manera en el torrente sanguíneo. Y no estamos utilizando ningún tipo de edulcorante artificial, ¿verdad? Entonces, o de algún edulcorante del mercado. Siempre la fruta es una buena opción. Sí, ya que dentro de los edulcorantes artificiales más recomendados está el xilitol y el eritritol, que son los que elevan el menor cantidad de la insulina, ¿verdad? La producción de insulina y son de más bajo inicio glicémico. Correcto. Ok, tomar sorosí y cúrcuma en ayunas, ¿cuánto tiempo después puedo ingerir alimentos o puede ser de inmediato? Ah, ok, perfecto. No, el sorosí y la cúrcuma en ayunas, excelente. Es un excelente producto para bajar los niveles de ansiedad. Aparte que nos ayuda a bajar los niveles de glucosa y triglicéridos en sangre. A mí me parece que, pues casi que de inmediato puedes ya ingerir algún tipo de alimento. No va a haber ninguna reacción. Entonces, al momento de que lo tomes, puedes empezar tu primer tiempo de comida. Comer palomitas de maíz como snack. Claro, es una excelente opción de snack. Las palomitas de maíz, ojalá, ¿verdad? Preparadas en casa, no sean las que compramos en el supermercado, ¿verdad? Que esas ya vienen con azúcar añadida, grasas saturadas y demás. Ojalá las bolsitas que venden de maíz, que se pueden realizar en el microondas, o en una ollita de nuestra casa. Y dos tazas de palomitas de maíz, que equivale a una porción de carbohidrato. Entonces, realmente podemos comer bastante. Hay buen volumen y nos sirve de un excelente snack. Con mucho gusto, para servirles. ¿Cuáles barras de granola recomiendo? Ahí sí, siempre es importante, como les decía anteriormente, leer los ingredientes de las barritas, ¿verdad? Entonces, pues hay varias en el mercado. No te puedo decir una marca en específico en este momento, pero sí te puedo decir que trates de que la barrita tenga por lo menos menos de 5 gramos. Si es posible que no tenga, y ninguno de los que hablábamos anteriormente, de los edulcorantes que anotamos anteriormente, que no los contenga, que sea, ojalá con grasita saludable, con semillas, puede contener almendras, puede contener maní, entre otros productos, y que no tenga ningún tipo de grasa saturada añadida, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones. Más adelante nos puedes escribir y yo te puedo contar tal vez algunas de las que se encuentran en el mercado que te pueden servir por ahí. Ya hay algunas barritas altas de proteína, hay algunas que tal vez solo nos sirven como snack y solo cuentan como un carbohidrato. Entonces depende muchísimo de cuál es tu objetivo o tu meta. Entonces ahí podemos hablar. Ok, vamos a seguir contestando preguntitas. Ok, ¿cuánta cantidad de agua recomiendo al día? Pues eso depende mucho, ¿verdad? De nuestra actividad física, de nuestro ajetreo día a día, ¿verdad? Se recomienda pues mínimo 8 vasos de agua al día. Pero eso también uno lo calcula de acuerdo a talla, a peso, al requerimiento calórico. Es un aproximado de lo que puedan dar, de 8 vasos de agua al día, que son más o menos 2 litros de agua. Pero si haces ejercicio, si tú haces actividad física, es de resistencia, entre otras cosas. Si donde estás y la temperatura está muy baja o está muy alta, todo eso afecta nuestra hidratación. Entonces por ahí también hay que tenerlo. Depende, ¿verdad? Puede ser más o puede ser un poco menos. Realmente siempre es a más. Entonces siempre anda alrededor de 8 vasos de agua al día. Yo creo que ya casi vamos terminando el live de hoy. No sé si tienen alguna otra preguntita por ahí que vaya surgiendo. Tal vez que no tenga que ver con edulcorantes, pero algo parecido, ¿verdad? También carbohidratos o demás. Que ya casi se va a cortar el live. Bueno, ya dentro de lo último, si gustan, voy a volver a decir la lista de los ingredientes que podemos evitar o que debemos evitar a la hora de consumir productos procesados para que lo tengan en cuenta y si no lo anotaron antes lo podemos anotar. Dentro de ellos entonces está el azúcar, la sacarosa, el jarabe de maíz, la glucosa, la fructosa, el sirope de agave, el jugo de caña, el aspartame, la sacarina, el sorbitol, el asesufameca, la melaza, la miel, la dextrina, la dextrosa, la maltodextrina, la tapa de dulce, la sucralosa, el almíbar. Esto es como principalmente, ¿verdad? Entonces, ojalá que revisemos las etiquetas cada vez que compramos algún producto de estos y tratar de que no contengan ninguno y en general tratar de reducir el consumo de azúcar de nuestro día a día si es posible eliminarlo y van a ver cómo los efectos en la ansiedad son casi que inmediatos en la calidad de la resistencia a la insulina, en la reducción de la resistencia a la insulina en el caso de que lo padezcamos. Además, en la reducción o en la correcta oxidación de la grasa, ¿verdad? Y por ende, una reducción posible en el peso o en el porcentaje de grasa. Es importante. ¿Compras el maíz para palomitas? Correcto, exactamente. Uno compra el maíz para palomitas y lo pone en una bolsita y de una al microondas y quedan súper ricas. Nada más hay vigilar potencia y temperatura, pero quedan muy bien. La harina de maíz y la harina de trigo son carbohidratos completamente distintos, ¿verdad? Y su índice glicémico también varía. La harina de trigo, que por lo general es refinada, ¿verdad? A diferenciar, por ejemplo, la harina de trigo integral, puede elevarnos los niveles de glucosa muchísimo más fácilmente, ¿verdad? No tiene tanta cantidad de fibra. La harina de maíz, a su diferencia sí tiene, su índice glicémico es un poco menor. La harina de trigo integral, posee más fibra, por ende pasa más lentamente al torrente sanguíneo y no hace que nos eleve esos niveles de insulina y por ende nos mantiene más llenos por más tiempo, por la cantidad de fibra. El cuerpo dura más digeriendo y entonces hace que nuestra saciedad sea mayor, a diferencia de la harina de trigo. Por eso es tan importante vigilar los productos refinados o con harina de trigo refinada que estamos utilizando. Toda la bollería, todos los productos de panadería, son importantes reducirlos o eliminarlos para poder bajar nuestra ansiedad y entre otras cosas. Bueno chicos, yo creo que ya hemos terminado, hemos abarcado todas las preguntas. Les agradezco a todos por estar presentes. Como les dije anteriormente, el live va a quedar guardado. Lo vamos a subir en la página de la oficina, en YouTube, al canal de la oficina, consulta en nutrición, para que lo busquen. Muchísimas gracias, como dije anteriormente y que tengan un excelente día. Gracias.